Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel, buen día. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Creo que ayer, cuando vimos en su cotidiana conferencia al presidente, me parece que no es que hacía falta, lo hemos escuchado una y otra vez, pero es verdad que de una manera mucho más contundente, ayer pudimos observar y también escuchar cómo el presidente asume que la función doble entre las muchísimas que tiene por la Constitución desde el punto de vista de ejercer la jefatura del Estado, ayer se convirtió en una manera de pleno, para él, no de pleno derecho, pero sí por lo menos para él, en la jefatura electoral, porque si vemos de una manera muy clara cómo hacia adentro envía un mensaje y otro también hacia afuera, cuando les plantea este asunto de presentarles en dos otras cosas y las agresiones cotidianas que hace a periodistas, pero también en el caso muy concreto del instrumento que usó ayer en torno a una encuesta para dar justamente, claro, cada quien tiene derecho a poner con dos metros de altura una ventaja sin precedente respecto de todos los competidores, siempre se trata de eso, de levantar el ánimo de los propios y de hacer caer la de los ajenos, pero es cierto que lo que pudimos observar hacia adentro fue un mensaje en que la parte más notable de su mensaje fue no desmotivar a su base, sino alentarla justamente a que sigan adelante, porque se trata de su prospecto, de su candidata, la señora Chambrom, en mi concepto, ella será por razones de opinión pública, si nosotros más o menos observamos su comportamiento de esa precandidata, pues tiene que ver con que se trata de una persona muy apagada, sin carisma, y entonces tiene que entrar al rescate el presidente de una manera ya directa, incluso más allá, siempre como decimos, de la Constitución, más allá de la ley, y para no desmotivar justamente a su base, envía ese mensaje de que vamos muy bien y que no hay razones para que se pueda atacar de modo alguno a las oposiciones en su conjunto, y también les dice que lo que importa más es que las cosas más o menos sigan como están, que se desempeñen con el mismo tono y ritmo que hoy hemos estado observando hasta hoy, un poquito más al 50% de lo que implican los recorridos, como ellos han llamado, a esta gira sin aliento que han desarrollado en el López Obradorismo, justamente por indicaciones presidenciales. Y también hay un mandato, me parece un mensaje hacia afuera para que se ponga de manifiesto que lo más importante es ir en la búsqueda de ir controlando cada uno de los pasajes que tengan las oposiciones, incluso más allá de lo que habíamos previsto, es más importante para el presidente y para todo su partido o movimiento que tengan más protagonismo las oposiciones, porque reitero, si en la medida en que no se muevan las circunstancias, los ritmos y los tonos en su propio recorrido por lo que hace a los suyos, pues quedará mucho mejor el desarrollo de este proceso que él mismo había concebido, pero que se le ha roto en buena virtud, porque ha abierto, es en la segunda consideración que me parece muy importante destacar, ha abierto el juego en lo que toca al juego electoral, como lo habíamos previsto, el tono de las campañas, que es lo que no tiene en cuenta el electorado, porque si observamos en el país y en el resto de las regiones, de las gubernaturas, las candidaturas también que habrá para las alcaldías, para todos los cargos públicos que están por venir, la disputa está justamente en torno a que ese juego no puede ya considerarse como ese arroz ya se coció, que me parece a mí, es justo el mensaje que ayer trató otra vez de implantar al presidente de una manera incluso ya sin resultados, sin resultados concretos para su movimiento por lo menos, porque justamente vamos en sentido contrario a sus pretensiones, a sus deseos. Justo me parece, por tanto, que su planteamiento central haya sido que no hay ningún motivo para considerar ninguna agresión a las oposiciones, es decir, en otras palabras, les dice, este arroz sí ya se coció cuando claramente estamos viendo lo contrario en torno al juego abierto electoral. La segunda consideración me parece que es muy importante plantear que en la arena del conflicto, pues es sin duda él el gran ganador. Él llegó desde la perspectiva, es verdad, electoral, como se ha dicho, de una manera muy extendida, incluso también en la literatura, que es mejor en cualquier elección perder o ganar, pero es muy lamentable que en una elección perdamos la democracia. Y justamente es el motivo, la pretensión del presidente, porque él sí es como gran estratega y operador electoral, es también un hacedor del conflicto. Y en ese terreno creo que sí es muy importante que nos movamos con todo cuidado, con toda prudencia, porque de un lado es evidente que él no hará ninguna consideración para seguir y dar esa continuidad a su comportamiento de estar al margen de la constitución de la ley, de poner esa gran máxima que ponen en la literatura, de que primero los personajes y después la ley. Y me parece que en ese tono lo que debemos hacer todos, no solamente los ciudadanos, sino también los precandidatos y todo aquel que esté en la búsqueda de un espacio en torno a un cargo público, es justamente contribuir con ese clima de pacificación respecto de su mensaje, porque lo que alienta justamente el presidente, no solamente a todos los grupos en su conjunto, sino en la perspectiva puramente electoral a la que hoy nos referimos, es hacia que pueda aumentar el tono de la ingobernabilidad. Si consideramos otros actores de poder, eso se torna gravísimo, volcánico, y habla justamente de su imprudencia. Me parece que al final del camino lo que tenemos por delante es una elección, es verdad, sin precedente. Quizá el único parangón que tengamos, si las ponemos en una triada, la de 1911 que tanto le gusta a él poner con el inicio de la gesta revolucionaria, pero no hay duda que la del 88 es la que más se acomoda a estar en el conflicto, pero que en aquella virtud se cumplieron todas las formalidades de la regla del juego. Hoy estamos en un impasse en donde lo más relevante, me parece, es que quizá estemos dando un paso donde estamos en los rinderos, en donde podemos perder de un modo ese tono que llamamos democracia, o también ir hacia la búsqueda de ese reforzamiento que pretende él hacia un partido o movimiento que le lleve también hacia una ruptura del orden constitucional. Es lo que me parece que no debemos permitir y debemos honrar todos los días nuestra democracia. Adoro.